Representantes del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas sugirieron al gobierno revisar la entrega de subsidios. El subsidio al gas, el subsidio a la electricidad y el subsidio o el pliego tarifario de ANDA con respecto al agua. Consideramos que el año pasado se dieron modificaciones en este campo que han afectado seriamente a sectores de bajos y medianos ingresos. Además solicitaron a la Asamblea Legislativa pruebe leyes relacionadas con el control de la evasión fiscal. 800 dólares puedan estar exentas del pago de renta, del impuesto a la renta. Y los que ganan hasta 2 mil dólares puedan reducir la tasa impositiva, se pueda reducir la tasa impositiva a la renta. De tal manera que eso posibilite mayores ingresos y capacidad de compra. Otro tema que les preocupa son los servicios a la población en áreas de salud, educación y vivienda. Reconocemos que el sistema de aprovisionamiento de medicamentos en este caso es complejo, es complicado. La ley LACAP limita algunas cosas. Sin embargo también reconocemos que en términos de abastecimiento ha habido avance. Entonces lo que estamos pidiendo es que se mejore ese sistema de seguimiento, de supervisión que se hace a la distribución de medicamentos, sobre todo en los lugares donde la población llega. Queremos felicitar al Banco Central, a su equipo técnico, a su presidente y en general al gobierno por haber finalmente resuelto el tema de la actualización de datos del año base y del sistema de cuentas nacionales al año 2005. Con este paso, argumentaron, se podrán obtener datos más reales y certeros del comportamiento económico. El valor del Producto Interno Bruto al año 2005 es de 24.000. O sea, hay una reducción más o menos de un 14%. También nos muestra que el impacto de la crisis internacional, mundial, la crisis financiera, el impacto que tuvo fue menor al que estaba planteado. Si ustedes recordarán, la caída del Producto Interno Bruto en ese año 2009 fue de menos 3.1 según la base 1990. Algunos de los cambios en el nuevo sistema reflejan que el Producto Interno Bruto se reducirá de 28.000 millones de dólares a 24, es decir, un 11%. Con imágenes de David Ramírez para el noticiero, Sara Méndez.